No me quieren recibir los documentos. El Jan Moldragón y ese secretario general, el Vía Corta, es un títere, lo manejan. El que maneja es Jan Moldragón. Ese es un delincuente. Y el señor Miguel que da cupos. Yo ya me estoy volviendo vieja y nunca me dan trabajo a mí ni a mis amigliados. ¡Adiós! Situaciones que se dan contra nuestros compañeros, de agredirlos, de tratarlo de esa mala manera. Habíamos hecho nuestra propuesta en un primer momento de no separarnos del sindicato, después de las elecciones, lo cual recién nosotros hemos tomado la decisión por esas situaciones. Por eso que decidimos apartarnos, porque la política que conlleva el sindicato tampoco no es la adecuada para los trabajadores. Quiere que nos enfrentemos a las autoridades, marchemos contra la policía para reclamar situaciones que solamente ellos... A ellos nada más y a los otros los suficiencias. Nosotros estamos buscando libertarnos en el colectivo para poder nosotros tener también la misma oportunidad de trabajo que todos ellos, ¿no? Mediante la autoridad que está propongando una paz laboral en las obras y en Chimbote, porque ustedes saben ya todos los acontecimientos que están suscitándose últimamente. Ya estamos registrados en el Ministerio de Trabajo, ya tenemos registros. ¿En qué hora ustedes piensan tomar este... Bueno, en donde tengan a bien considerarnos, porque estamos solicitando una reunión con las autoridades, llámese la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Gobernación. Estamos también con el Ministerio Público y estamos pidiendo al colegiado que nos atienda porque queremos también participar conjuntamente con ellos para el tema de lo que significa darle oportunidad a nuestros trabajadores. ¿Quién está como secretario? En esta oportunidad me encuentro como secretario general y me acompaña Rufino García Vega. Me acompaña una... Que nunca ha trabajado. ...de compañeros que también estamos preocupados en que esta situación que hemos tenido de violencia en el sindicato cambia ahora. ¡Abajo el sindicato de Montragón! 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 ¡Bravo!